¿Consideras tu mal carácter como un obstáculo para avanzar en el camino? Miedo, ansiedad, depresiones constantes y mal carácter. Fueron enemigos silenciosos a los que no pudiste derrotar. Trataste de ser fuerte ante toda prueba familiar y personal. Pero te derrumbaste con el mínimo viento de problemas. Y ya no quieres continuar viviendo así. Acepta esta invitación. Especialmente preparada para ti. Conéctate a la transmisión en vivo a cargo del equipo de Quebrantados. Que se realizará por las cuentas oficiales del Ministerio del Pastor Ricardo Claure Peñalosa. Sábado 24 de abril de 2021. A horas 18.00 Bolivia. 19.00 Argentina. Por YouTube, Facebook y Twitter. Y también por la página de Quebrantados en Facebook. No te lo pierdas. Y que Jesús de Nazaret cambie la historia de tu vida.